¡Suscríbete al canal! Ya se me salieron listos, así que ahora yo ya me los voy a sacar porque tengo que hacer muchas cosas Los pajalitos están cantando a full afuera porque están como el pasto mojado, entonces están en la de ellos Voy a sacar esto, a ver Ya está, miren, ya me saqué todo, jejeje No fue tan difícil, hay como que encontrarle la cuestión de sacarlo así de acá adelante y ahí sale Para desayunar tostadas y estos afajorcitos que me trajo mi padre, es que un 20 en los, un café Llega 23, Luciano va a abrir el calendario Eh, ¿qué es esto? Esto debe picar como la concha de la nora Es muy raro Ya estoy, voy a ponerle la música y ya voy a terminar de editar Y estoy tomando unos mates Bueno, voy a hacer las galletitas Miren estos Tengo este molde, este Y este vamos a abrirlo Es muy tierno Y este Y tengo otros Estos son re viejos Estos son de... Uff, no sé cómo Deben tener más de 10 años seguro Que eran los de Coca-Cola Miren Es muy divertido Y creo que alguna de estas también voy a hacer Este es medio complicado Y es también Como que esas zonas medias así tan finitas Para mí se rompe la masa Bueno, por ahí otros de estos voy a hacer Bueno Masa de heladera Yo la había frisado Ahora ya la descongele Ayer Estuvo todo el día descongelándose Y hoy En la heladera Vamos a sacar de a pedazos Así no pierdo el frío Y lo llevamos al horno Bueno, ahora vamos a hacer Estos Que son Más chiquitos Gente, ya están, miren Hay un par más de estas así grandes Pero ahora se están enfriando Y las vamos a decorar después Cuando estén bien frías Y así quedaron las chiquitas Vamos a almazar Sándwiches de milanesa Está el pan Tomate La milanesa Bueno, miren Así que dolen El sándwich de milanesa Qué rico Bueno, voy a comer Porque tengo hambre Y tenemos que hacer un montón de cosas Acá estamos Le estoy ayudando a Lu Estoy en vivo Que está en vivo El cracón Búsquenme en Twitch Abre abuela Me pueden ver cocinar Para un montón de abuelas Así que ahí estamos El quilombo Bueno, acá tengo todo Como para empezar a decorar Sí, se hizo un poco tarde Voy a empezar Quiero ver si puedo hacer este Pero como no tengo blanco Estoy derritiendo chocolate blanco Y todavía no se terminó Música 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 Bueno, miren cómo quedaron Estas las hicimos así Porque no tenía ganas De mucha decoration ¿Qué piensan? Eh, bastante bien Las primeras fueron Mediaban fiasco Había más acá Pero fueron comidas Por el bien de la... Pero al final Con el chocolate blanco Blanco sirvió Fue el que más fácil Pude maniobrar Digamos Pero quedaron tianos Sí, vamos a comer Sanguches otra vez Es que cuando te la pasás Todo el día cocinando Es como que para vos Ni pensás Entonces comés cualquier cosa Por ejemplo Sanguches De queso Y tomate Con público Obvio, siempre Y después vamos a comer helado Así que nada Chau No me importa nada Estoy muy cansada igual Mmm, qué rico Frambuesa Y un dulce de leche súper Mmm ¿Te gusta? Tiene muchas almendras Qué rico Proba el blanco El blanco es franui Y otro chocolate amargo Mmm Muy rico Vamos a comerlo Tranqui Realmente hay un gatito acá ¿No? Siempre hay un gato Voy a cerrar Vlog más Día 23 Que estoy viendo Cuarto y par Mientras que como helado Y ¡Ay! Qué tortura Hacer esas galletitas La masa Más o menos Me parece que esa masa No está para Para galletitas Porque medio que se rompe La verdad O sea Hay que tener cuidado Ya se me rompieron como dos O será la forma De los sombrecitos De jengibre Que Como que se le parte La pierna O la cabeza No sé qué onda Así que nada Continuamos un montón hoy Vieron que Lu Hizo stream Desde acá En vez de su trabajo Y todo eso Así que estuvo muy bueno Pero arduo Y yo la ayudé Y nada Creo que quedaron lindas Mañana voy a hacer Un par de cosas más Y voy a preparar todo Porque mi idea Es usarlas para regalar Así que nada Bueno Pues da Acuérdense Suscríbanse a mi canal Denle like Activen la campanita Así les avise Cuando subo un nuevo video Comenten Compartan Si quieren Y vean mis otros videos Así que bueno Hasta la próxima Bye bye Chau Hasta mañana Nos vemos Estoy muy Pasada Entonces Me estoy confundiendo mucho Perdón Si estoy media Trabalenguas Bueno Chau 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 Gracias por ver el video.